Saludos amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Sole, de Sole Biblioteca Rodante. Hoy, jueves 8 de septiembre del 2022, estamos celebrando el Maratón Puerto Riqueño de Lectura, el número 17. Hoy, comparto con ustedes el cuento, Se lo comió un oso, escrito por Robbie H. Harris e ilustraciones por Michael Emberley. ¡Una linda historia! Vamos a ver de qué trata. Recuerden, leer activa la imaginación, así que ¡comencemos! ¡Mmm! Nuestro amiguito se está preparando para ir a la cama. ¿Qué hará con tantas cosas? Tiene juguetes y hasta un libro. Observen bien esa lámina. ¿Qué ustedes pueden ver en ella? Menciónenme. Vamos a ver, ¿qué tiene? Mientras tanto, él feliz a la camita. Vamos, amiguito, amiguito, tú puedes. Vamos, sube, sube. Con tantos juguetes que tiene, con todos ellos se va a acostar y cabrán todos. ¿Y qué podemos ver aquí? ¡Ah! Hay un murciélago. ¡Hay un oso! ¡Un elefante color rosa! ¿Un hipopótamo? ¡Ah! ¡Ah! Y yo veo algo debajo de la cama también. ¿Será un dinosaurio? ¡Hm! ¡Vamos a ver! Ya nuestro amiguito está en la cama. Con todos sus amiguitos y hasta... Con un tiburón también. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tiene en sus manos? ¡Tiene su libro! Y yo creo que es su libro favorito. ¡Mmm! Empieza a ojearlo. ¡Muy interesante! ¡Muy interesante! ¡Mmm! ¿De qué tratar a ese libro? ¡Mmm! Yo no sé, pero como que a él le gusta mucho. ¿Qué ustedes creen? Sí, 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 creo que sí. Definitivamente sí le gusta ese libro. ¡Miren esa sonrisa! Y no quita sus ojos del libro. ¡Mmm! 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 ¡Qué interesante está! ¡Ahhh! ¡Woohoo! ¡Se está divirtiendo! ¡Mmm! Nuestro amiguito como que le está dando sueño, pero no quiere dejar de leer. Ya abrazó a su osito. Ya sus amiguitos están acomodaditos. Ah, pero él quiere seguir leyendo. Vamos a ver si el sueño no lo vence. ¡A vos! ¡Esa el amiguito! Yo creo que ahora sí el sueño lo va a vencer. ¡No! ¡No está! ¡Oh, oh! ¡No está! ¡No lo veo! ¡Oh, oh! ¡No lo encuentro por ninguna parte! ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde? ¡Necesito mi libro! ¡Ajá! 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 ¡Mmm! ¡Quizás un oso se lo comió! ¿Qué? ¿Qué? Y el oso se lo comió. Y el oso mira así. ¡Mmm! Pero, ¿qué tiene el oso en sus manos? ¡Ah! ¡Se está comiendo el libro! Quizás un estegosaurus le pasó por encima. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Miren! ¡Lo aplastó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dinosaurio! ¡Aplastaste ese libro! ¡Mi libro! Quizás un rinoceronte se lo llevó. ¡Oh! ¡Dame el libro rinoceronte! ¡El rinoceronte! ¿Dónde tiene el libro? ¡Ah! ¡Dígame en dónde está! ¡Vamos a ver si lo encuentran! ¡Ay! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! Quizás un murciélago voló hasta el cielo con él. ¡Mmm! ¡Voló y voló y voló! ¡Mmm! ¡Quizás un tiburón se lo tragó! ¡Ah! ¡Y dentro del tiburón, los animalitos que él también se tragó, están leyendo el cuento! ¡Están disfrutando! ¡Mi cuento! ¡Mi libro! Quizás un elefante se durmió encima de él. ¡Oh! ¡Aplastó mi libro! Bueno, el caso es que no puedo dormir sin él. Así, ¿qué más vale que lo busque? ¡Lo logrará! ¡Logrará encontrar su libro! ¡Vamos a ver! Buscó, buscó, y siguió buscando. Buscó encima del fregadero, pero ¿saben qué? No lo encontró. ¡Dentro de la lavadora! ¿Y saben qué? ¡No lo encontró! Siguió buscando por todas partes, hasta dentro de las ollas. ¿Y saben qué? No lo encontraba. Siguió buscando y buscando, hasta en una bolsa del supermercado. También, dentro de las gavetas, sacó todo lo que había en ella. Pero nuestro amiguito, no encontraba su librito. ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Mira! ¡Encontré mi libro! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¿Sabes una cosa? ¡Quiero mucho a mi libro! ¡Uh, uh, uh, uh! Nuevamente, nuestro amiguito está feliz. Nuevamente, sus ojos están clavados en el libro. Nuevamente, disfrutando con sus amiguitos. Y con su libro favorito. Por fin, a nuestro amiguito lo venció el sueño. Gracias a su libro favorito. Y, colorín colorado, este cuento hasta aquí ha llegado. ¡Nos vemos!